Con la llegada de Kylian Mbappé a la liga española, todos pensaríamos que de seguro será el jugador mejor pagado de todo el Madrid y sin duda de todo España, pero aunque parezca sorprendente el francés si será el mejor pagado del Madrid, pero no el mejor pagado de la liga española ya que hay dos jugadores por encima de él que ganan más que Mbappé y son del FC Barcelona. Se ha desvelado la lista de los jugadores mejores pagados de la liga española y este listado deja en evidencia que Mbappé será el tercer futbolista mejor pagado de la liga, el primero es Frenkie de Jong del FC Barcelona con 37.5 millones de euros brutos por temporada, le sigue Robert Lewandowski con 33.5 millones y Mbappé el tercero con 31.2 millones brutos, el top 10 lo completan jugadores del Madrid-Barcelona y solo aparece uno del Atleti que es Zobla. Es necesario aclarar que todos estos sueldos son brutos, es decir el jugador no recibe en sus manos esta cantidad ya que se aplican impuestos y otros factores que más o menos quedaría en la mitad. Volviendo con Mbappé para darnos una idea, el francés ganaba 72 millones de euros brutos con el PSG y pasó a ganar 31.2 millones con el Real Madrid, es decir el sueldo neto de Mbappé en el Real Madrid no es ni la mitad del sueldo neto que tenía en el PSG. Seguramente a esto se refería Florentino cuando habló de los esfuerzos que hizo Mbappé para fichar por el Real Madrid. Querido Kilian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca que es la camiseta de las 15 Copas de Europa. Pero eso sí, a pesar del esfuerzo económico hay que dejar claro que este no será el salario definitivo de Mbappé. El francés recibirá una prima de fichaje por llegar como agente libre y además ha negociado sus derechos de imagen quedándose con el 80% y el Madrid con el 20. Tener una estrella a la altura de Mbappé cuesta pero sin duda el Real Madrid también sabe cómo obtener réditos con la imagen de su galáctico.